Y una de las paradas obligatorias de estas Cruces de Mayo ha sido la verbena popular que cada año organiza la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo, Coronado de Espinas. Una cita a la que no faltaron el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas y otros miembros del equipo de gobierno. Tanto el viernes como el sábado, decenas de benalmadenses y visitantes del municipio pudieron disfrutar desde las 7 de la tarde de esta agradable fiesta, en la que no faltó comida y bebida a módicos precios, así como actuaciones musicales en directo. La Plaza Jesús Cautivo de Carola se engalanó durante estos dos días para disfrutar de la gran cita de la primavera, donde el principal atractivo visual fue la Gran Cruz elaborada por la Hermandad. No quisieron perderse la cita varios representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena, entre los que se encontraban el primer edil, Víctor Navas, la concejala de fiestas y tradiciones populares, Ana Sherman, y el concejal de deportes, Joaquín Villazón. Tal y como afirmó Navas, iniciativas como esta engrandecen aún más una festividad tan arraigada en nuestro municipio como son las Cruces de Mayo, que constituyen uno de los principales focos de atracción turística en este periodo preveraniego. Desde la Hermandad han querido agradecer a todos los asistentes la gran acogida que ha tenido un año más esta verbena, cuya recaudación ha superado holgadamente la registrada el curso anterior y desde ya prometen volver el año que viene con un evento que se está convirtiendo en todo un clásico de las fiestas de Benalmádena.